Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. En este programa hemos decidido dar una variante a nuestros temas políticos, económicos, sociales de siempre. Pero es una variante muy agradable, porque son muy pocas las ocasiones en las cuales tenemos oportunidad de charlar tan abierta y coloquialmente con quien tiene toda una trayectoria en el mundo del arte. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues debido, Ricardo, a que tu trayectoria es tan amplia, tu doctorado, todo lo que has hecho. Yo te pediría que para que no caiga yo en algún error o se me olvide algo que para ti es muy importante. Tú nos digas qué has hecho durante tu existencia. Que no es muy larga, te ves muy joven todavía. Tengo una característica por ahí que se dice tragaños. Pues síguetelos comiendo. Y créeme que los tragamos muy bien. Pues mira, he tenido la fortuna desde muy niño de crecer dentro del medio del arte, gracias a mis padres, principalmente a mi madre, que a su vez viene también con una carrera artística. Ella bailó, por ejemplo, en Bellas Artes, canta. Hace poco ganó la mejor intérprete en 88 años en el concurso internacional de canto Olivia Gorra. Y de todos los del mundo que participaron y los mexicanos y sopranos y tenores y todo lo que quieras. Ella quedó y fue pasando las fases así como si fuera de estos programas de concursos de voces. Que van eliminando. Que van eliminando, fueron elimine y elimine y elimine. Y finalmente llegó a la final. Y en la final de todos, todos, quedó como la mejor intérprete. Con su, con un decorado diploma y su parte proporcional. No me digas. Entonces toda esta educación nos las fueron trasladando. Y de chico yo pinté óleo, gané un concurso a los 10 años. Después, bueno, ya me dedico a otras cosas. Y luego a los 30 vuelvo a tomar los pinceles. Y pienso en acuarela porque es una técnica muy interesante. Y bueno, sigue caminando el tiempo. Hasta que finalmente ya me dedico a lo que hoy día soy. Que es ser curador de arte. Y con el conocimiento de algunas cosas a través de lo que sería todo lo que es la parte académica. Como otras que creo que es muy importante. El contacto que tienes en el día a día con los artistas. Tengo, yo digo, la fortuna de tratar con los artistas que algunos ya no están vivos. Cosa muy curiosa. El año pasado cuatro muy importantes fueron. El maestro Toledo, el maestro Gilberto Aceves Navarro, el maestro Alex Morueta. En fin, gente de una generación que se llama La Ruptura. Pero que en realidad para mí es una apertura. Rompieron con el sistema de, digamos, Diego Rivera, de Clemente Orozco. Toda esa escuela, ¿no? De moralistas. Y empezaron a meter su tendencia, ¿no? Todo eso que los zapatistas, la revolución total, cambian esta tendencia. Y de ahí que nuestra querida amiga del conde, directora durante muchos años del Museo de Arte Moderno. Cuando empieza a mencionar que fue una ruptura y se toma esa como tendencia, la ruptura. Pero yo insisto, como dice el maestro Vicente Arrojo, más que romper, fue una apertura. Todo lo que después fue modificando al arte mexicano. Que mucho de eso sigue vigente, ¿no? Entonces, tengo esa fortuna de llevarme con todos. Y muy bien. Yo, sin hacer cosas peyorativas, les digo mis viejitos. Pues, porque la esposa del maestro Guillermo Ceniceros, Guillermo Ceniceros es un gran muralista. Yo creo que es el mejor muralista de México. Fue quien siguió de Siqueiros, porque él trabajó día con día con el maestro Siqueiros. Por ejemplo, en el Poliforum, en todo lo que hacía. Pero ya después, él totalmente independiente. Obras de él, por ejemplo, todos los pasillos y todo lo que son los andenes del metro de Copilco. Que son más de 10.000 metros cuadrados de pared. Son de él. Son de él. En el metro de Tacubaya lo mismo, ¿no? Los cubos y los andenes. Todo, todo son obras de él. Y así, no nada más es de metro, en muchísimos lugares. Pero bueno, su esposa en alguna ocasión me dijo. Oye, Ricardo, ¿qué tienes tú que te llevas también con nosotros los viejitos? Y mi respuesta fue. Maestra, usted contésteme. ¿Qué en el calificativo que se puso los viejitos hacen ustedes para que yo me lleve también con ustedes? Porque es exactamente ese caso, ¿no? Mira, ¿por qué decía yo que era muy especial? En estos tiempos, por la situación económica, porque de repente nos espantamos con las amenazas de Donald Trump, porque nos damos cuenta que si vivimos en alguna entidad, el gobernador decía antes, ¿no? Para lo que se le unta al queso, o sea, para nada. Y de repente nos damos cuenta de los malos gobiernos, de la crisis económica, de trasladarte aún en tu vehículo particular, del lugar en donde vives, a donde trabajas, te lleva hora y media, no sabes qué hacer con el radio. En fin, nos hemos olvidado de lo que alimenta el espíritu. Y el espíritu se alimenta no solamente de religión, o de fe, o de creencia, sino de todo el mundo del arte. Nos olvidamos de la época barroca, nos olvidamos de toda esta música que en algún momento incluso te lleva a sonreír cuando la estás escuchando. Es difícil que si oyes las cuatro estaciones de Vivaldi no sonrías. Te lleva a sonreír, a darte cuenta que lo que estás oyendo te hace sentir vivo. Olvidas recorrer los museos, porque tienes que ir al súper. Y de la mano no te llevas a tus hijos a ninguna recreación de esta naturaleza, porque te recrea el oído, todos los sentidos, todos. Mire, yo creo que la tecnología es algo fundamental y en los últimos años, en no tantos, ha crecido y avanzado para beneficio de la humanidad, pero también ha separado. Voy a poner simplemente el caso de los celulares. ¿Qué nos íbamos a imaginar hace 10 años? No más. 15 años. Es más, 5 años, que prácticamente iba a ser un día con día, y que entonces, como dicen, iba a alejar a los cercanos e iba a acercar a los lejanos. Estás con el WhatsApp y alguien está, pues a lo mejor en China, hablando de China, o a lo mejor está en la parte del mundo que sea, y lo tienes aquí, aquí. Y como tus sentidos los estás poniendo en ese instante, en los textos, en lo que te ríes, en el dibujo que te llevan, a causarte placeres de risa, de tristeza, de lo que estés viendo en imágenes, lo tienes ahí, como si estuviera pegado a ti. No hay distancia, no hay tiempo, no hay nada. Entonces, por ese lado es bueno, pero por otro, para mí se me hace fatídico. Sobre todo con los niños que mencionabas. Hoy día, yo tengo desde hace muchos años una frase que dice que el arte, la cultura, es el mejor antídoto contra la violencia. Inclusive una carta, hace muchos años que le dirigimos al presidente Calderón, como para que apoyara al arte, para que todo esto de la violencia que empezaba, la educación, lo que significa que tu patrimonio cultural, eso que decías muy bien, tu espíritu. Yo creo que aquí arriba nos vuela todo, y por aquí nos pasan ideas, y el que ve notas musicales, el que ve colores, pinturas, el que ve fotografía, el que ve teatro, el que ve lo que sea, y le pasa pum, pum, pum por todos lados. Y en algún momento dado lo aterriza y sale una obra maestra, llámale una escultura, una pintura, una sinfonía, un libro, y lo disfrutas, lo haces tuyo. Y entonces también, si es música, yo digo, así como la pintura está la abstracta y la figurativa, pues toda proporción guardada, la música clásica es la figuración, lo clásico hermoso, no sé, el rock and roll, la banda, digamos que es la parte abstracta. No, pero también se disfruta. Pero claro, y todo, porque eso es lo interesante, como también bien dijiste, ahí está la naturaleza. Todo lo que tenemos enfrente de alguna manera es arte. En alguna ocasión, ya lo he comentado, yo y la vi, una gran pintora inglesa que se hizo, y se arraigó en México y, por cierto, en Morelos, casada con el famoso escritor Jorge Ibargón Goitia. Además, con un manejo del humor negro, del sentido, este sentido que no ofende, pero que te describe de una manera cruel y brutal. Yo no sé cómo trataría a su señora, pero mira, todos los libros de Ibargón Goitia tienen una dosis. Muy curioso, porque fíjate que ellos tenían una regla entre ellos. Cada quien su espacio, ¿no? Ella pintaba y la escribía. Sí, sí, ella me decía, Ricardo, yo soy tu abuelita, porque ella es inglesa, ¿no? Yo soy tu abuelita, no sé qué, o sea, me llevaba muy bien. Como te digo, me quieren mis viejitos. Pero bueno, el punto es que tenían una norma y era de que a las doce del día suspendían lo que estuvían haciendo. Y su tequilita, su whiskycito, diálogos, a veces más intimosos, se alimentaban todo y a seguir trabajando. Y Joy Labil, lo que te iba a comentar es de que, en alguna ocasión, a la pregunta expresa de qué es el arte, me dijo, no, Ricardo, el arte no está en los museos, no está en las galerías, y me dice, el arte está, y estábamos en su jardín, está aquí, enfrente. Y tenía su perro, y dice, está en mi perro, y le empieza a acariciar. Dice, ¿por qué alguien al rato, sino yo, voy a pintar a mi perro? Y lo voy a hacer arte. O voy a pintar el paisaje, o a lo mejor me voy a hacer un acercamiento y voy a pintar el abstracto de una planta, lo que sea. A donde volteas hay arte. Y es lo mismo, los ruidos, si escuchamos, no sé, súbete a un edificio muy alto y escucha los ruidos. Los vas a convertir en música. Porque está el perro que ladra, el coche que ya mentó la madre con el claxon, el que se pasó el semáforo, el que grita, el que la música, o sea, todos esos sonidos los vas metiendo y se ordenan de alguna manera y los procesas de alguna manera que dices, esta es mi siguiente sinfonía, ¿no? Y se llama, no sé, la ciudad. Y la gente, pues, ¿cómo que la ciudad, no? Sí, todo esto se escucha. Claro. Bueno, quienes tienen, como tú, un baraje importante dentro del arte, pueden expresarse de una manera tan sencilla como lo haces, sin que se vea como una parte que quieres cubrir de ignorancia, sino como lo que debe y lo que conforma a un intelectual, el poder hablar con todos los niveles, con aquellos que están arriba, en medio y abajo, y hacerse entender y darles una pauta de qué es cada componente del arte. Yo recuerdo a Jorge López Antunes, que ha sido el mejor cabeceador de periódicos que ha tenido este país, y decía, tú te vas a dar cuenta cuando una pintura vale la pena, porque te dice algo, te transmite algo. No puedes permitir que te vendan o que te alaben algo que tú no sientas, porque el arte tiene diferentes formas de ser visto, igual la música. Claro. Por eso cada quien... La poesía. La poesía misma. En fin, es aquello que te llena. El arte tiene una buena dosis de individualidad, aunque esté expuesto en los museos y se vea de manera colectiva. Fíjate que generalmente el arte te cuenta historias, te cuenta la personalidad, las buenas, los malos, los traumas, los miedos, la felicidad, lo que quieras, y de alguna manera lo plasmas. Yo tengo el caso, en paz descanse, del maestro Arias Murueta, que su paleta, bueno, el color de sus obras, generalmente es oscuro. falleció su esposa, dejó de pintar y después volvió a pintar muy románticamente esta historia. Y entonces empezó a pintar no en esos colores oscuros, sino en azules. Y era un poco raro, porque el maestro siempre había tenido esa paleta, esa característica, esa factura que se dice, esa característica. Entonces, la pregunta obvia, maestro, ¿por qué los colores azules? Me dice, Ricardo, ¿ves que Lourdes, su esposa, bueno, pues su esposa, tenía los ojos azules? Dice, pues estoy pintando a través de sus ojos. Y seguramente ella todo lo veía azul. Y por eso esos cuadros majestuosos. Y luego ya volvió a su paleta, pero era plasmar un sentimiento en esa obra. Y tal vez si tuvieras la obra, si de esta explicación, dirías, mira qué bonita obra. Pero cuando te explica, además, el creador, un poco extra, toma un sentido sensacional. Diferente. Totalmente. Gogi Faria es una gran escultora en una de sus partes. Tiene cuatro bustos de mujer en mármol preciosísimo. Y cuando las ponemos en alguna exposición, las pones así como en cuadrado. La gente las ve y dice, qué bonitas. Pero cuando explicas, ahí lo que está puesto son las cuatro estaciones del año. Entonces ves efectivamente la primavera, un rostro fresco. Ves al verano ya más crecida, digamos. Ves el otoño ya... Madurez. Madurez. Y ves el invierno. Que es una vía. Y entonces cambia en esas bellezas, porque la vejez es fabulosa, la anime es lo mismo, etc. Pero en estos rostros, te cambia y ya no ves nada más a la mujer, ves, sino lo que te está interpretando la artista a través de este sentimiento que lo plasmo en este caso a través de un rostro de mujer. Fíjate que con esta plática y lo que acabas de mencionar, estaba yo imaginando este rechazo que he tenido desde siempre hacia la obra de Frida Kahlo. No me gusta. Y después de escucharte, tengo ahorita una lucha porque finalmente creo que ha plasmado dolores humanos intensos y nunca lo había visto como el reflejo de dolor humano, sino me parecía una pintura un tanto necrófila, sangrienta. O sea, no me gusta. Sigue sin gustarme, debo decirlo, pero le encuentro una explicación, un sentido. Yo creo que intentó plasmar todo el sufrimiento que llevaba adentro. Claro, y ya sabemos, desde chica sufre aspectos físicos, para colmo se le potencializa con aquel accidente, luego todo lo que vivía con Diego Rivera. O sea, tiene una vida tormentosa, también muy de sobreponerse como mujer y por eso, aunque ya no está con nosotros, es una mujer líder, la famosa fridamanía que existe en el mundo en general, que te arroja a una mujer con un carácter sólido que pese a todas las adversidades las maneja y manipula y controla, inclusive de alguna manera, muy en su estilo. Y sí, como dices, eso lo plasma en una pintura. Generalmente, como ya dijimos, si te gusta la música clásica, cualquier pieza va a ser sensacional. Te lleva un concierto de rock y a las tres minutos ya estás con los ponchis ponchis y vámonos, ¿no? Pero lleva a alguien de los ponchis ponchis a una clásica y se acaba dormiendo en la butaca. Entonces, mucho es el arte, quién lo interpreta y quién hace esta como engranaje, ¿no? Y entonces, por eso, como dicen, el gusto se rompe en géneros. Sí. Te gustan los altos, los bajos, los gordos, los chaparritos, o sea, como sea en el aspecto humano. Y a lo mejor, si eres de unas cualidades de un hombre moreno, a lo mejor al que le gusten los güeros va a decir, como que un moreno, ¿no? O yo, ¿no? Igual. Entonces, eso es mucho del arte, pero para eso hay entrada en el arte en todo. Y lo que decías, de sí, cómo comentar el arte, generalmente no me gusta elevarme, por decirlo así, a palabras técnicas y entonces empezarte a decir cosas que que dijo. Que solamente los... Que dijo. En cambio, el estarlo, no sé, repartiendo, compartiendo en lo que vivimos en el día a día, creo que le da más sentido y hace que el arte se guste. Es muy curioso, pero el patrimonio cultural que tienen las personas, todos, su creatividad, hay veces que está, digamos, como el cobre. Tiene una capa, ¿no? Y en cuanto lo tallas, vuelve a brillar. ¿O adormilado? O adormilado. Tú a lo mejor empiezas a escuchar música que hubieras dejado de escuchar o empiezas a leer un libro, etcétera, y te empiezas a picar. Pero fíjate que mucho tiene que ver quienes te toman de la mano y te llevan por el mundo del arte. En el caso tuyo, pues es un privilegio que sean tus padres, pero otros que no, pues nuestras familias no tenían ese alimento de espíritu o no les gustaba o no entiendo. O tenían su forma de ver la vida. de repente vas, por ejemplo, en secundaria y los primeros libros con los que te topas son la Iliada y la Odisea y tienes 13 años. Sí, claro. Y entonces dices, yo leer nunca, porque además te piden una... ¿Quién te llevó de la mano? Sí, sí, sí. Antes tendrías que haber leído otros que te despertaran y bueno, tal vez la Iliada de la Odisea tampoco eran de fácil comprensión a los 13 años, sino un tiempo un poco más adelante. Y entonces van cerrando las llaves que deben abrirse para que disfrutes de la buena música, lo cual no quiere decir que no bailes rock and roll o que no bailes yenka o lo que sea. Todas las modalidades, las haces tuyas. Pero hay otra que también debieras conocer. La ópera, por ejemplo, se sentía de acuerdo al tono de sus intérpretes aunque tú no hables el idioma. Pero no educa en tu oído para que lo puedas captar. De repente dices, pues ¿cómo? Entonces nos damos cuenta de que ahora en algunos ciclos en Bellas Artes te ponen la traducción, te ponen ahí a barras y bueno, te pasa lo que cuando las misas dejaron de ser el latín para convertirse al idioma de origen y te encuentras con que aquellas expresiones que las sentías místicas y míticas son ruega por nosotros. Exacto. Y veinte veces. Caes en un vacío, ¿no? Eso es muy cierto. Yo creo que mucho tiene que ver con la educación, con las culturas en general. Yo te decía que todo cuento en mi historia. Si nos vamos hasta las cavernas, por ejemplo, las historias que te contaban eran cómo iban de cacería y ves cómo están luchando, aunque sean dibujos primitivos, pero te cuentan una historia. Entonces, cuando ves un dibujo de determinada manera pero sabes qué hay atrás de esa historia, te empiezas a encontrar, como decíamos en las otras esculturas, muchos sentidos que a lo mejor ni sabías que estaban. Y efectivamente, generalmente, el arte, la cultura en todos sus términos, la misma educación, como que son medio tabús, porque como que no sabes, como que no te educaron, como que piensas que todos los museos son carísimos. En México a veces ni te cuesta. Bueno, los domingos no cuestan, cero. Y si te cuestan, te cuestan nada en comparación que cuando vas, no sé, al Metropolitano de Nueva York y te cuesta la entrada no sé cuánto y lo pagas con todo gusto. Aquí te dicen la entrada a 20 pesos pues ¿por qué tan caro? Sí. Entonces, mucho tiene que ver eso, ¿no? De que si los museos son para gente elitista, que si solamente gente culta, ¿no? Hay que romper todos esos tabús, esas maneras de que el arte es como un tanto, como si fuera una armadura, ¿no? Y entonces, dos o tres se la pueden poner y los demás no. No. Ya dijimos, el arte está en todos lados. Y como está en todos lados, el chiste es tratar de romper eso para que entonces la gente cada vez se acerque más y lo que yo decía, vas convirtiendo en tuyo eso que te va gustando y que vas descubriendo que es tuyo. Claro. Yo digo que para tener una felicidad completa y me vas a escuchar lo que voy a decir, en la vida hay que tener, ¿sabes qué? Muchos amantes. Oye, eso es interesantísimo porque yo lo único que he tenido es muchos maridos. Y generalmente se toma con esto que acabas de decir. Pero imagínate la escena. Son, tú en tu caso, las dos de la mañana y vas a tomar el vuelo a las seis de la mañana. Apenas tienes para dormir y para levantarte y la ida al aeropuerto y dices, ya, pero tienes un libro. Y estás casi al final del capítulo en el que le están por enterrar la daga y dices, no, no puedo dormir hasta saber quién lo mató. Este capítulo y nada más. Y pones el despertador para que no te quedas dormido. Lees ese capítulo y el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue y suena el despertador. Bueno, ese libro quiso hacerlo prohibido. se convirtió en tu amante en que hasta casi que se lo escondes abajo de la almohada que no te vean. Y así puedes hacer la música y así puedes hacer la pintura y entonces te llenas de tanta felicidad con eso que te gusta que por eso ten muchos amantes. Sí, nada más que no estoy de acuerdo contigo cuando refieres esto que está prohibido es tu amante. El término es de suyo es precioso. El amante es el que ama. Entonces nada de que prohibido. A nadie nos está prohibido amar. No, puse la comparación porque generalmente la gente te hace... Pero bueno, déjame hacer algo, no, me estás aporreando. Vámonos al corte en lo que me repongo. Enseguida regresamos. Corte. 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 Gracias por ver el video. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Estado de los Estados. Donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano. Jorge González Orán y periodistas invitados. Estado de los Estados. Reporte 10. Conducido por periodistas con cuatro décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Bueno, en este mundo de amantes, ¿tú cuál prefieres? ¿Cuál te satisface más? Fíjate que todos. Qué goloso, ¿verdad? Francamente, sí. Lo que pasa es que, no sé, el mismo arte te mueve tantas cosas internas que generalmente puedes combinarlos. Alguien que dice que no le gusta leer, la verdad es que casi no ha comprado libros y pues no ha leído. Es como aquel que dice, nunca me he sacado la lotería. Y la primera pregunta es, ¿has comprado un billete? Si no, ¿cómo te lo vas a sacar? Claro. Entonces, ese billete, digamos que es tu libro. Empieza para ver si te toca un reintegro, ¿no? Que empiezas a leer y que te guste. A lo mejor no te gustan las novelas, a lo mejor te gusta lo religioso, a lo mejor te gusta lo que fuera. Agatha Christie. Como en el caso de la pintura. Te gustan lo sacro, te gusta lo moderno, el caso de la música, el caso, o sea, todo. Le puedes encontrar algo que sí, forzosamente, por cómo eres, a lo mejor a alguien que es deprimido le gustaría cosas relacionadas con ese tema, o al revés, algo que la levante. O sea, ¿cómo te vas a identificar? ¿Cómo va a ser tu espejo de reflejo en eso que vas a ver? Y en todo le vas a encontrar. Si tú vas en un espejo y hoy vas vestida como estás, te ves de una manera. Pero si mañana te pones vestido, te ves de otra. Y si luego te ponen los jeans, es de otra. Entonces, imagínate que son los jeans, la literatura, no sé qué, etcétera. Y de cualquier manera te vas gustando. O a lo mejor dices, no, y este jamás me lo vuelvo a poner. Eso puede pasar con el arte. Que lo hagas. Ese reflejo de lo que tú te proyectas, que ojo, que hizo que el artista quisiera que te proyectaras. Por eso luego dicen que los libros son mejores que las películas. Entonces, si yo te escribo que venía un monstruo, no sé qué, en estilo otro, y así las babas le escurren, etcétera. En el libro tú te pones tu monstruo. Claro. Y te ponen la película y dices, ay, pues ese parece Barney. Porque tú tenías otro monstruo. Tu monstruo. Entonces, por eso ese es el chiste, ¿no? De en qué haces ese reflejo. Y entonces va a ser fabuloso lo que encuentres. Por eso hay que motivar sobre todo a los niños. Sí, sobre todo también esta parte de la lectura es muy importante porque te obliga a pensar, a imaginar, a inclusive entrar en desacuerdo con los que están los protagonistas de ese libro. Pelearte con ellos también se va a leer. Claro, porque esa es la vida, además. Claro, y de repente pensar, bueno, este libro cómo terminó así, hombre, estaba tan bueno, y miren lo que acabó. Exacto. Porque tú ya tenías otro final fabricado. Ándale, te llevan al final y ya pensabas que este era el malo y este era el bueno y resulta que al revés. O ya era la historia romántica y te lo matan a todos, ¿no? O sea, esa es la chispa. Pero eso pasa en la vida. Vas perfecto y viene un problema. Vas perfecto y viene el coronavirus. Bueno, no íbamos perfectos cuando llegó el coronavirus, pero bueno. Eso es decir, sí, no, 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 no íbamos perfectos. Pero fue una apología, no, así es una comparación solamente. Cuando uno se desenvuelve en el ejercicio de su profesión, como me ha sucedido durante casi 40 años entre políticos, nunca he logrado explicarme por qué son tan ignorantes. ¿Qué los hace ser tan ignorantes? ¿Qué los hace rechazar el arte en todas sus manifestaciones? ¿Qué los hace rechazar la cultura? Porque, mira, en el área, por ejemplo, del periodismo, los políticos decían, y creo que todavía hoy no tienen ninguna capacidad de selección, oye, ¿y qué vamos a hacer con Juanito, que es tu cuate? ¿Sabes qué es muy borracho? Mételo a que se entienda con los periodistas. Entonces, de verdad, no creas que te estoy mintiendo. No, seguro, 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 seguro. Hoy no sé qué ha llevado a que, pues sí, tienen un título de licenciados en comunicación, que me parece que es una carrera absurda, porque no puede ser todólogo. O sea, hay que tener una, yo creo que una carrera de base para que puedas ser el mejor en el ramo económico, que puedas tener un sustento y manejes el idioma económico y no te vayas solamente por el efecto hacia las masas. Sí, de las raíces. Así es. Y no ser futbolista y ya me caigo. Bueno, así es. Bueno, en fin. Y siguen seleccionando mal. Por eso hay una mala comunicación entre los gobiernos y los ciudadanos. Pero tampoco seleccionan correctamente a quienes pueden manejar la cultura. Todos nuestros estados tienen una base cultural importante de años, de siglos. y te enfrentas con una ignorancia brutal, pero además mantienen una vestimenta incluso de gente descuidada, mugrosa a veces, como si no tienen respeto por sí mismos, por los demás. Y son fantoches, cretinos, piensan que sí saben de cultura y se tropiezan con una piedrita. O sea, muy fácil los descubres que no hay nada. Hay un nombramiento de un señor al cual le vale madre la cultura. Para ellos hacer, a ver, la puerta de entrada. Ay, ya estoy aportando a la cultura. Es una obra. No se preocupen. Mira, yo en mi opinión. Sus músicos locales, en las comunidades, por ejemplo, en el caso de los mayas, tienen otra música. Bueno, la Gelaguetza es la presentación de todas estas comunidades unidas por la música, por el baile, de una manera extraordinaria. Claro. Y que cada baile te cuente una historia. Lo que decíamos. Así es. Y bueno, pero ese es un festival que el gobernador nomás se preocupa por ver quién va a vender las cervezas, a quién le van a concesionar los changarros de la vuelta y que chequen muy bien que no se vaya a ir el dinerito por otros lados. Hasta los baños, que es gran negocio. Así es. Pero lo otro no les importa. ¿Por qué? Mire, en mi humilde opinión, yo creo que mucho tiene que ver con lo que hoy a veces se piensa y creo que nos reflejan los políticos, como bien decías, que mucho es ese poder, la lucha del poder y el poder en vicia. Y entonces no es necesariamente que te preocupes por algo, sino cómo me voy posicionando y qué necesito para posicionarme. Entonces, si yo te necesito a ti para que luego tú me debas el favor y me apoyes, aunque no sepas de lo que sea, pero vas construyendo tu pirámide para sustentarte y tú siempre estarás hasta arriba. Es muy curioso, pero efectivamente hay ramas de actividades muy, según el sistema, esenciales y otras totalmente ahí existen. Cosa muy curiosa, la cultura, la tecnología, está siempre muy olvidada. Y los presupuestos que les dan, hace falta, quiten la cultura. ¿Quién sabe qué? Nada, la cultura le toca no sé cuánto y así. Entonces, no se le da esa importancia de lo que significa la cultura, porque también hay un efecto bien curioso. Si yo hago algo, lo quiero hacer para el inmediato. Un programa social, no digo que sean malos, son excelentes, pero... ¿Algunos? Algunos. De inmediato me dan respuesta y me dan votos. Si yo hago algo acerca del arte que va a llevar toda una carrera y el de que empezó a bailar y ya no sé qué y es un bueno, o hago una escuela de arte, o hago un auditorio, lo que sea, el que luego se va a poner los galones va a ser el siguiente gobernador o va a ser el siguiente diputado o va a ser el siguiente político y yo no te voy a dar a ti ni a tu partido que tú te llevas los votos. Entonces, hay muchos factores que influyen. Algo muy curioso, cuando llegas con este tipo de políticos, que su poder económico lo permite, llegas a sus hogares y ves arte, ves esto, ves lo otro. Y fue solamente comprar por comprar. Son los que compran para llenar la biblioteca con los libros del mismo color. Exacto. Ándale, hasta los ordena por tamaños. Y tienen, no sé, mil libros y ¿cuántos has leído? Pues he leído este y la caída de no sé quién. Pero además ya llegaron al extremo de pagar por recibir tarjetas. Claro, claro. O sea, quienes leen, hacen un negocio porque, pues, sintetizan un libro en cuatro tarjetitas, se toman un café. Ah, sí, entonces ellos están al día. Cuando no han, no conocen la portada del libro. Ahora, esto que estás mencionando es importante, es cierto. Ellos buscan el efecto inmediato. Pero su ignorancia llega a tal extremo que no se dan cuenta de que el recuerdo de los pueblos y la historia de los pueblos es después, cuando te vas, no cuando estás. Claro, es la trascendencia que dejes o no. Nunca les ha importado. En el caso de Cancún, por ejemplo, que es una ciudad que apenas cumple 50 años, que debiera tener un registro histórico muy puntual, pero que no lo tiene porque se pelean quién es el mejor cronista de la ciudad, el que habla de los barrios o el que habla de la zona hotelera. Entonces, bueno, hubo un alcalde. Ese alcalde hizo los principales monumentos. Ese alcalde hizo una hemeroteca, una biblioteca, un auditorio, pero para que de lunes a viernes tuvieras la Semana del Cine Francés. Entonces, la gente tuviera donde ir gratuitamente a disfrutar de una buena película. Y todos nos acordamos de Felipe Amaro, porque es el único que le ha dado ese toque de cultura a este lugar, a donde llega todo el mundo. Pero después no ha habido uno que le diga al gobierno de Chihuahua, ¿por qué no me adornas una glorieta con una obra de arte de tu estado? Que te identifique. ¿Por qué pasa eso que te decía? Hacer la estructura, lo que sea, va a significarle, cosa tonta, un gasto, hay que verlo como inversión, porque vas a tener luego cosas que van a salir de ahí para la gente, para quien observe. A alguien lo motivas y entonces también hace arte. O sea, una obra sirve para muchas cosas de lo que hay detrás de. Pero no lo ven así. Entonces, no, ¿cómo va a costar? O el monumento, la fuente, el museo, lo que sea, tanto dinero. Y entonces, tal cosa no la puedo hacer. O tal programa que se vea a todos lados, ¿no? Por favor. Entonces, si sí se cambiara un poco esa tendencia, que creo que tarde o temprano todo esto que está suscitándose ahorita nos va un poquito, un poquito. A sensibilizar. A sensibilizar. Y que todo eso que hemos perdido, que es precisamente esos valores que tenemos todos, así como decíamos con una capita de polvo en el cobre, que los tengamos que sacar. Y ellos mismos. ¿Qué va a hacer la gente ahorita, por ejemplo, cerrada 30 días en sus casas? Tienes que hacer algo, entretenerte en algo, vivir algo, provocarte algo que vas a tener dos salidas. O estar con una cara de muerto fresco de que ya no aguantas la situación. O llevar cotidianamente algo que digas, ¿qué bien es mi hogar? ¿Qué bien es mi familia? ¿Qué bien es? ¿Hace cuánto que no leía un libro? ¿Hace cuánto que no me sentaba o ponía en la cama a escuchar música clásica con los ojos cerrados? ¿Hace cuánto que no saqué algo y empecé a dibujar? Tú a un niño que tienen filtros diferentes, dale un juguete. Y tú te viviste por donde fuera para conseguirle el muñeco fulano que es el de moda. Y su caja, precioso. Y tú, orgulloso que te gastaste hasta quién sabe cuánto, pero ahí está la caja y el moñote y el chango fulano detrás. ¿Se lo das? ¿Y con qué acaba jugando con la caja? La convierte en castillo, la convierte en carro de bomberos, en todo. Y el monigote aquel, allá abandonado. Porque hace sus historias, se proyecta lo que decíamos, eso que hay adentro. Y es mágico, ya es una vil caja. Dale unas plastilinas y a lo mejor te hace cachitos y tú los ves y además hizo pelotitas. Pero a lo mejor te dice que son hormigas que van atrás de no sé qué cosa. Ya no son pelotitas, son las hormigas que el niño estuvo viendo. O haces sus historias. Lo mismo como adultos hacemos. Si tú estás así, ocioso, la madre de todos los vicios, probablemente empieces a eso que sí sabes hacer, a sacarlo. Y de alguna manera, si lo puedes frecuentar, descubres. Por eso luego la vejez, dicen, haces cosas que no hacías cuando te faltaba el tiempo. Hoy dijiste algo muy importante hace rato. El simple hecho de transportarte a un lugar te lleva dos horas si quieres de ida. Más otras dos de regreso y ya te perdiste cuatro horas de tu vida. De no hacer nada. Ahora, si hoy no te transportas, tienes esas cuatro horas y las inviertes en algo, empieces a descubrir. Y de repente dices, híjole, pues yo ni sabía que podía pintar. Fíjate, a mí me dicen, ¿cómo es posible que tengas tiempo de leer tanto? Como yo vivía y venía de Cancún acá, son dos horas de vuelo. Entonces te sientas en el avión y decís, qué delicia. No tengo celular. Nadie me va a hablar. Entonces se acaba mi libro. Y obviamente cada viaje, cada semana leía un libro. Sin necesidad de abrirlo en la semana, solamente en el avión. Era tu rincón íntimo. Así es. Eran mis dos horas. Era tu amante. ¿Ya ves? Un amante viajero. Exacto. ¿Para cómo no te llevaba el viaje? Para cómo no. Y fíjate que eso es bien importante, ¿no? Porque lo vas gozando, lo vas viviendo. Y cosa muy curiosa, parece mentira, pero con todo esto del arte, a veces ni te cuesta. Pero yo sí he pasado vergüenzas, ¿eh? Bueno. Porque de repente me sorprende algo y se me sale un chíngale. Sí. Y entonces voltea tú. Ah, claro. Pero fíjate, qué bueno que dijiste eso. Estás tan metida, haciendo así como una burbuja de tu mundo, que no sabes ni tiempo, ni lugar, ni espacio. No, te olvidas. Estaba en un camastro, ahí en una alberca en Acapulco, y estaba leyendo Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastret, una historia de una de sus tías, que me hizo soltar una carcajada. Que los que estaban… Están locas, ¿qué pasa, no? Sí. Dije, ay, qué pena, ¿no? Bueno, pues cerré el libro así y me fui carcajeando hasta que llegué al bar. Y al estar recordando esta historia tan simpática, pues pedí allá un daiquiri de fresa y me lo bebí todavía con la sonrisa en la boca. Y se me quedaba viendo el señor, el barman. Llegó un momento en que me dijo, señora, ¿de qué se ríe? Le digo, mira, si encuentro el libro, lo voy a volver a comprar y te lo voy a regalar. ¿Para qué ver? Y si no te ríes, cuando yo vuelva a este hotel y te encuentre, te doy 10 días de tu sueldo. Y cada día nos reímos. Por fortuna sí lo mandé a comprar y se lo regalé porque estaba intrigadísimo de que yo no podía parar de reír. Y ahora, cuando salgamos del programa, te voy a decir esta parte de esta historia que es simpaticísima. Y fíjate un tema, bueno, un tema bien importante que dijiste. Tú vas con el libro, sueltas la carcajada y van a decir que estoy loca. En el arte hay mucho el qué dirán. Sí. Entonces, dibujas algo padrísimo y no lo enseñas porque, híjole, me quedó feo, no les va a gustar, no sé qué. Cantas, van a decir que estoy desafinado, no sé qué, yo soy de regadera. O sea, no, escribes algo, van a decir que está aburrido, o sea, no, no, no dejas. Tú estás juzgando por el otro y el otro no sabe ni cómo va a juzgar. Entonces, yo creo que, esa es una manera de vivir mía, el aquí y el ahora es importantísimo. Si yo estoy en un restaurante, el que sea en un VIP, en donde sea, y estamos comiendo, supongamos. Me gusta, no sé, por decir algo, alguna pieza de Frank Sinatra, ¿no? Y empiezan, no sé, You are under my skin, supongamos. En ese instante, no me va a importar la gente, que ni la conozco, ni sé quiénes son ni nada, y te voy a decir, ¿por qué no bailamos? Y bailas, y disfrutas ese momento, lo haces tuyo, y así como ibas en el avión con tu libro, que no sabías qué había a tu alrededor, en ese instante, da lo mismo lo que hay alrededor. Me ha pasado que luego la gente, algunos se animan y también bailan, o te aplauden, y claro, no es el de que, qué oso, mira, cómo, qué se les ocurre, qué, pero no. El chiste es atreverte a hacer las cosas en la vida, atreverte a pintar, atreverte a reír, no te ríes porque si los dientes, que si no sé qué, que si te ves la lengua, que si no sé, entonces las arrugas, las arrugas, me voy a poner más viejo. O sea, hay que trabajar los sentidos, porque eso también es el arte. Claro. Si yo me volviera invidente, ya no tendría el engaño de la vista, porque la vista engaña. Ves a alguien mal vestido, seguramente es un perdedor, es borracho, lo que sea. Ves a alguien súper elegante, y ese es el del cuello blanco, que hace todas sus fechorías, y el otro, pues resulta que era una persona que, pues normal, y a lo mejor ya no sabes si es gordo, si es flaca, si es alta, tienes que tocar, y entonces ya trabajas otro sentido. O te haces mañón. Y si no tocas. No, no es cierto. Hueles. También te haces mañón. Bueno, trabajas al olfato, y no es que huelas, percibes fragancias. No es el hecho de tocar, es el hecho de sentir. No es el hecho de oír, es el hecho de escuchar. Claro. Entonces, todo eso lo motivas de una manera que te trae en el aquí y en el ahora, eso que a veces se nos olvida. Mucha gente, ¿no? Te cae una gota de agua, ¡ay, el penado, el traje, la tintonería! Deja que te recorra, que te acaricie, que te sientas como esa gota de agua te va, no sé, pasmando esas sensaciones, ¿no? Claro, va recorriendo. O el viento que te acaricia. O sea, todo eso son cosas tan esenciales que les olvidamos, como el ir a un museo, como etcétera, porque son cosas que luego nos prohibimos. O como el que dirán, van a decir que estoy loco, ¿no? Como que el aire me está acariciando, me van a decir esquizofrénico. No, te lo está haciendo. Pero es manera de percepción. Por eso el arte es tan interesante, porque como lo percibas, te va provocando. Así es. Y el olfato, como tú dices, y los sentidos en general, te despiertan la memoria. Claro, y recuerdos. El olfato cuando entras a un elevador y alguien huele a algo que tú antes te hizo, pues, o muy feliz o muy infeliz, lo encuentras de momento. Igual te sucede con el oído. Claro, los sabores, ¿no? Los sabores. El arte culinario. Pruebas algo y te haces delicioso. Pero te acuerdas, ay, en esa ocasión estaba en la vacación fulana de tal. O yo comía, qué problemón tuve. Lo que dices, tu cerebro procesa, provoca. Tu disco duro. Y el disco duro empieza a girar un poco más, ¿no? Sí. Y sacas todo lo que tienes ahí. Y eso es fabuloso. Claro. Es increíble. Y por eso el arte para mí es increíble, porque generalmente yo estoy en contacto con los creadores y que te cuenten de sus mundos, porque cada cabeza es un mundo, es impresionante, ¿no? Y lo haces tuyo de alguna manera y luego, claro, cuentas la historia, como la de don Gustavo o como, uf, miles que me sé, de esas biografías no autorizadas, porque los vives en el día a día y es fabuloso. Pues yo espero que todas ellas nos las compartas a través de las cápsulas que ya estamos transmitiendo en el Miquicene y que siempre nos dejan con un sabor agradable, con una grata sonrisa, con todo, pues no es tarde, porque en cada encuentro volveré a darte la bienvenida y agradecerte que estés con nosotros. Yo igualmente, de verdad, es un gusto, un placer y una gran oportunidad de aquello que tenemos compartirlo de alguna manera y nuevamente alimentarte, porque todo esto tiene una respuesta, es un, como dicen... Una retroalimentación. Que te hacen, como dicen, ser siempre una mejor persona. Claro que sí. ¿Quieres decirle algo a nuestros, a quienes nos hace favor de ver Fuego Cruzado? Bueno, que van a empezar las cápsulas que mencionabas. 18 años, 18 años. Las cápsulas que mencionabas, que precisamente es Hablemos de Arte, en el cual vamos a tratar de hablar de museos curiosos como el del chocolate, como el del zapato, el del juguete, hablar de escribir obras de arte, de subastas, o sea, todo lo que tenga que ver con el arte. Por eso, Hablemos de Arte. Muchas gracias. Al contrario. Y muchísimas gracias a usted por el favor de su atención, si nos lo permite. Nos vemos aquí el próximo viernes. Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas Donde tarde o temprano todos somos protagonistas